Realiza cooperaciones especiales en contra de personas o de organizaciones Uy, cómo llevan la cara pintada Sí Hasta miedo Uh, sí, el himno nacional mexicano Sí México, en República Dominicana Y la verdad es que lo pueden llevar para exhibirlo en cualquier país del mundo Miren eso Cuántos Eso es para La Policía Nacional, miren En hélice Aquí nunca, no No, nunca O sea, si hacen sus maniobras, sí Pero van uno, dos Máximo en las motos Pero eso no, van cinco Van guindado dando vueltas Sí De verdad es increíble la destreza que tiene Hola, hola Bienvenidos a un nuevo video Muchas gracias a todos aquellos que nos están yendo a seguir por nuestras demás redes sociales ¿Cuáles son? Instagram, Facebook y TikTok Ajá, por allá nos están recomendando un sinnúmero de videos Y este pues tiene un tinte especial Porque México ha enviado una delegación hacia República Dominicana Hace poco que se realizó el desfile militar Es interesante ver cómo es el desfile, ¿verdad? Pero por ahora vamos a ver parte del desfile militar de República Dominicana Y también a la delegación mexicana marchando en tierra dominicana Así que no sigan más, el video es de TV Wax Vamos a dejar los enlaces en la descripción Y así, vamos a ver Vamos a ver, señores TV Wax El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Recibió de parte del gobierno de la República Dominicana La invitación para participar en el desfile militar y policial Con motivo al 180 aniversario de la independencia nacional Se ve bacán, ¿no? Es otro nivel Es otro nivel Y se ve un poquito complicado Porque imagínate No sé en realidad cómo le harán para esto Pero pues son dos personas a los lados prácticamente guindados Sí Brutal Desfile militar y policial Con motivo al 180 aniversario de la independencia nacional Encabezada por el señor presidente constitucional de la República Luis Rodolfo Abinader Corona Es de señalar que México es invitado especial por este país Lo cual representa para el Estado mexicano una gran distinción Con esta visita Los cadetes mexicanos tendrán la oportunidad de convivir Con alumnos de academias militares del país anfitrión Y realizar el intercambio de experiencias en el ámbito cultural y castrense Lo que fortalecerá Los lazos de amistad entre las fuerzas armadas De ambas naciones Guardia de honor del ministerio de defensa Comanda Coronel Rafael Eugenio Reyes Castillo Diplomado de Estado Mayor Conformado por dos compañías Del regimiento Guardia de honor del ministerio de defensa La primera compañía La comanda el capitán Edith Alberto Jiménez De la Fuerza Aérea de la República Dominicana ¡Ajá! ¡Ajá! Y yo también llevan la bandera hacia adelante Sí En vez de llevarla arriba Que así se lleva acá, ¿no? Acá se lleva hacia arriba el estandarte Allá no la llevan hacia adelante Así también creo que una vez No sé si Chile A ver, yo creo Ajá De lo que he visto de los desfiles aquí Aquí en nuestro pueblito Sí la ponen para adelante Pero solo cuando pasan delante de las autoridades La bajan Eso yo he visto ¡Ah! Y van marchando Ajá Pero cuando pasan por delante de las autoridades No siempre en el desfile Cuando van caminando van así Y cuando ya vienen ya la bajan La ponen recta ¡Ah! Eso he visto Ya, o sea por la tarima de honor, ¿no? ...enalaciones que alojan el ministerio de defensa Y ahí está La banda de música Del ministerio de defensa Marchan muy diferente Segunda compañía Regimiento Guardia de Honor Comanda Capitán Miguel Ángel Soto Fuerza Aérea de República Dominicana Banderín Cabo Paula María Peña Cuevas También de la Fuerza Aérea de República Dominicana Ellos realizan los servicios de Guardia de Honor Y rinden los honores militares Y fíjese que viene detrás de ellos Por primera vez Y gracias a la ayuda del señor ministro de defensa Desfila el pelotón de reacción del regimiento Guardia de Honor Personal entrenado y capacitado En tarea de rápido accionar En situaciones de emergencia o catástrofes Tercer batallón Comanda Teniente Coronel Melvin Jiménez Burnigal Ejército de República Dominicana Él es el comandante de la unidad de comando especial Contra terrorismo del ministerio de defensa Y por eso en su honor A los fundadores de esa unidad Desfila con el hurón Que simboliza Los monteros de patrulla y rescate Este batallón está integrado por tres compañías Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila Ciudad Tranquil Comanda Capitán Paracaidista Juan Carlos Santana Jiménez Apoyan a la Policía Nacional En las acciones desplegadas Para combatir la delincuencia Su presencia en la calle Juega un rol disuasivo Frente a las incursiones criminales y delictivas Garantizan la seguridad ciudadana Y el normal desenvolvimiento De las actividades de la población Es una unidad altamente entrenada Y equipada Con la finalidad de coordinar En conjunto con la Policía Nacional Un programa de operaciones policiales Para prevenir el delito Y por supuesto que Ciudad Tranquil Cuenta con un componente motorizado Que es utilizado Para apoyar en el combate A la delincuencia Su presencia en la calle Juega un rol Realmente disuasivo Realizan operaciones Para prevenir el peligro Hay paneles Que a través de sus unidades motorizadas Ayudan al normal Desenvolvimiento De las actividades De la población ¿Quién será que se hace para arriba eso? Porque por ahí no tiene tanto alcance A lo lejos Casi llegando al Palco presidencial Allá viene y mire El heroico colegio militar Se escucha un canto Unidad especial Contra terrorismo Del ministerio de defensa Ahí están Frente al palco presidencial Comanda Capitán Ramón Antonio Guzmán Ramírez Ejército de República Dominicana Banderín Cabo Ángel Pichar Marte También del Ejército De República Dominicana Ellos realizan Cooperaciones especiales En contra de personas O de organizaciones Delicadas a actos Y actos O vinculadas Con el narcotráfico Y el crimen Organizado transnacional Para contribuir A la seguridad Y a la paz Es la unidad Especializada De las Fuerzas Armadas Más eficiente Para enfrentar Y neutralizar A actores Vinculados al terrorismo Y sus vinculaciones Con otras amenazas Escuchen su canto Contra terrorismo Ministerio de defensa Ahí están ellos Su formación Es intensa Es compleja Técnica Profesional Se forman Para responder Oportunamente Para ser leales Y así Hacer que la patria Sea segura Operan Bajo el mando Directo Del señor Ministro de defensa Son activos De alto valor Comandados A nivel estratégico Y que ofrecen Importantes resultados A la nación ¡Uh! Es el himno Nacional mexicano Sí Señores Fíjense lo que viene aquí Nuestros invitados Internacionales El pueblo Que canta Sus pedas Y que llora Sus alegrías México En República Dominicana Así lo presenta Comanda La delegación El Teniente Coronel De Infantería José Antonio Huerta Vásquez Cadetes Cadetes Del heroico Colegio Militar Y del Colegio Del Aire Forman parte Del sistema Educativo Militar En México Forman a mujeres Y hombres Están marchando Súper rápido Pero creo que Esto va acorde Al tono Al ritmo También del Del desfile Ajá Y de como le han puesto Porque ellos Regularmente Son más marcados Un poco más pausados No son tan rápidos Pero pues bueno Es súper chévere Como lo presentan Hombres como futuros oficiales Del ejército Y la fuerza aérea mexicana Forman líderes Con conciencia De servicio Y amor a la patria México En República Dominicana Vamos a ver señores Esa tricolor Que viene ahí Sí Es Colombia Y seguimos Con nuestros invitados Internacionales Desfilan Los cadetes Abanderados De las Fuerzas Armadas De Colombia Desfile ante ustedes La bandera de guerra De la patrulla oceánica De la Armada De la República de Colombia Victoria De la Armada de Colombia Construida por la Corporación De Ciencia y Tecnología Para el desarrollo De la industria naval marítima Colombia En República Dominicana Invitados internacionales En este magno Desfile militar y policial En conmemoración Del 180 aniversario De nuestra independencia Colombia también está aquí Celebrando con nosotros El 180 aniversario De nuestra independencia Ahí está La Armada de Colombia Y el comandante Y el comandante de la Armada De Colombia Está ahí Observando a sus cadetes Pasar frente Al palco presidencial Señores Conmemoramos El 180 aniversario De la independencia Nacional Un grupo de patriotas Guiados por el ideario Del prócer Juan Pablo Duarte Tomaron la firme decisión De hacer nuestra nación Libre Soberana E independiente Primer batallón Batallón de tropas Regulares para desfiles Femenino Comanda Ateniente Coronel Paula Fernández Jiménez Diplomado De Estado Mayor La mujer La mujer En el ejército De República Dominicana Batallón femenino Y mientras en el aire Apoya La caballería aérea Del ejército De República Dominicana Apoya El paso De la mujer militar Que cada día Con su trabajo Contribuye A que tengamos Un ejército Más profesional Preparado Para afrontar Las diferentes misiones Que realizamos En procura De seguir Contribuyendo La defensa Y el desarrollo nacional La mujer En el ejército De República Dominicana Batallón Compuesto por tres compañías Formadas en masa De seis escuadras De nueve Nueve mujeres Cada una Fíjense Que esta plataforma Ah bacán Comando De fuerzas especiales Para desfile Del glorioso Ejército De República Dominicana Una plataforma Que representa Diferentes momentos De fuerzas especiales Del ejército De República Dominicana Ahí están Los francotiradores Unidades de asalto Del ejército De República Dominicana Se acerca El comando De fuerzas especiales Para desfile Del ejército De República Dominicana No las habíamos visto No Es que casi eso No No Ajá Ejército de República Dominicana Diplomado de Estado Mayor Su ayudante Segundo teniente Nelly Espinal Vargas También del ejército De República Dominicana Comando de fuerzas especiales Para desfile Tremendo desfile Tremenda manifestación De fuerza De listeza operacional La que está dando El ejército De República Dominicana En esta tarde Un desfile Que lo están disfrutando Miles de personas En este malecón Miren como van ellos Los Uro BAMTAC ST5 Equipado Tecnología De punta Para garantizar Nuestra seguridad Batallón de blindados Del ejército De República Dominicana Comanda Coronel Bantroy Pérez Aibar Diplomado de Estado Mayor Celebrando el 180 aniversario De la independencia De la independencia nacional Magnus desfile Ah Uuuuh 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 Ay vaya que eso es arriesgado Y es en Motor Ranger Uuuuh Y la verdad es que lo pueden llevar Para exhibirlo en cualquier país del mundo Miren eso Cuántos Eso es para que los motocochistas Lo inventen No pueden meter tanto en un motocon Eso sí O sea Esto lo están haciendo personas profesionales No lo intenten en casa Por favor No es muy peligroso Concho Eso es un producto Del entrenamiento Claro Miren que la que van dando pedales A los lados Son damas La mujer integrada Miren esa policía Miren 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 Eh Eso es de admirable La policía nacional Miren Ah En hélice Pero ven acá Que espectáculo Para cerrar un desfile Este sí que es Un magno desfile Nunca habíamos visto Algo parecido En este país Se lo digo yo Que he estado en todos Miren Que demostración Con luces de colores Con los colores Patrio El señor presidente Ha permanecido Todo el tiempo Y su familia Y ahí están Invitados De otras naciones Una pirámide Múltiple Bueno Pirámide No sería Pues no Claro Claro No se van Ahí condenados Claro Miren Miren Esa pirámide Miren Esa Plataforma De policía Pero lo importante Hombres y mujeres Con la bandera Nacional Miren Mírenlo ¿Será eso ya El final Final O no Falta nada Yo creo Que tal vez Puede ser Tal vez O sea Como la parte Espectacular Forma De finalizar Este magno Desfile Militar y policial En conmemoración Del 180 Aniversario De nuestra Independencia Y en honor Al excelentísimo Señor presidente De la república En estos momentos El mayor general Manuel Antonio Lachapel De los santos Ejército De la república Dominicana Comandante De este desfile Se presenta Ante el señor Presidente De la república Para presentar Los informes Finales Repuestosamente Señor presidente El magno Desfile Militar Y policial Ha terminado Sin novedad Señor Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente Termino 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 Señores Y pues bueno Así México Y colombia Hacen una Aparección Eso Se presentaron Ahí Una delegación Importante Pues bueno Creo que A nivel mundial En los desfiles Porque a nivel mundial Te lo has visto Todo Se han presentado Digamos En ciertos Festivales Y eventos En Moscú Se han presentado En desfiles En Chile En desfiles En Perú No sé si en Ecuador Pero delegaciones En ecuatorianas Si han ido A México Se están presentando Ahorita En República Dominicana Y también Ha habido Delegaciones De Brasil En México Entonces creo Que en algún momento Habrá venido También de allá Para acá Y creo Que lo que es El heroico Colegio militar Creo que El colegio Como que Más representativo Por la historia Los héroes Exacto La forma De marchar De ellos Si exactamente Y eso Que en esta ocasión Pues ellos No llevaron Las águilas Que suelen llevar Que también Es muy característico Pues porque Ellos también Hacen todo ese tipo De cosas Pero la verdad Es que es vacancísimo Ver como los presentan Y todo El desfile dominicano En realidad Me parece Muy diferente Al desfile de Perú Al desfile de México Al desfile de Chile Al desfile de Ecuador Me parece muy diferente Y marchan Muy diferente A los demás también Ahora Cada desfile Es diferente Claro que Hay muchos desfiles Más enfocados En lo que es La marcha 100% La marcha Hay otros Que son Super holgados Como por ejemplo El de México Que es un desfile Donde participan Más de 15.000 En ocasiones Hasta 18.000 Una caballería extensa Todo lo que es El sistema de logística Extenso Presentan partes De los equipados De los blindados 4x4 También pasan Los aviones De rescate Pasan los aviones De bomberos Pasan hasta Las tortillerías Los equipos Los equipos De medicina Todo eso Pero estamos hablando De México Obviamente La República Dominicana Es muy pequeño En comparación Con México Sin embargo Es muy bonito Que hayan este tipo De intercambios En donde ellos Puedan también Conversar Tener un poco Más de amistad Acercarse un poco Ver también Este otro tipo De desfiles Y pues yo creo Que es muy chévere Que haya esa comunión También Porque si ha pasado En ciertas ocasiones Por ejemplo Hace poco Parece que En el desfile De Perú No invitaron A la delegación De México Y eso fue Porque hubieron Algunos dimes Y diretes Entre México Y entre Perú Pero es bonito Cuando las relaciones Se sostienen Entonces creo Que la República Dominicana Tiene hermandad Con México Y pues vaya Que en lo personal Hay muchos suscriptores Dominicanos Que ven nuestras reacciones A México Y nuestras reacciones Que son hacia República Dominicana Los mexicanos También las ven Entonces si hay Una amistad entre ellos Y pues yo me alegro Por eso De verdad Muchas gracias Por la recomendación Que nos pasaron Por habernos hecho Ver Y ojalá muy pronto Podamos reaccionar También al desfile De República Dominicana Pero tenemos que ver Si no hay derechos De autor Porque si no Nos van a sancionar El canal Así que no entiendo Algo más que decir Algo que tú quieras decir Ni que te parecieron Los motorizados Muy increíble O sea yo jamás Había visto Aquí nunca No Nunca O sea si hacen Tus maniobras Sí pero Van uno o dos Máximo en las motos Pero eso no Van cinco Van guindado Dando vueltas De verdad Es increíble La destreza Que tiene Y también Cuanto tuvieron Que haber practicado Para que les salga Muy bien Bien coordinadito Y uno acelerando Más que el otro Sí O sea me gusta Me gustó mucho Sí También Dale Quiero invitarlos A que nos vayan a seguir A nuestras redes sociales Tenemos Facebook Instagram Y Tik Tok Vayan a través De las redes sociales En la descripción Del video Ustedes le dan click A cualquiera De los links Y los va a llevar Directamente A la red social Que ustedes elijan Allá podrán mandar Recomendaciones Muchísimos más directas También podrán Compartirnos fotos Y videos Si nos dan permiso Nosotros los subimos Exacto señores Así que ya saben Cómo pueden hacer Y ahora sí Habiendo dicho Todo eso Y sin más que decir Con nosotros Será Hasta un próximo video Hola hola Soy Gabriel Y acento Y así reaccionamos